Si algo destaja Maite Perroni de su protagónico en la exitosa telenovela Papá a Toda Madre, que concluye sus transmisiones el próximo lunes 11 de junio por Univisión a las 9 de la noche, hora del Este, es el buen ambiente de trabajo que se respiraba durante las largas jornadas de trabajo. Se logró conformar un elenco lleno de gente positiva, de gente con buena energía, de gente con buena actitud. Todos dimos lo mejor a favor del proyecto, de la historia, sin protagonismos, sin egos, sin superficialidades. Y llegábamos al foro o a la locación a disfrutar de un día de trabajo con gente querida, con una historia hermosa para toda la familia y con toda la mejor intención de lograr que fuera algo para ustedes hecho con todo nuestro cariño y eso fue lo más lindo, asegura la actriz mexicana. A días para su desenlace, Perroni hace balance de su participación en esta historia en entrevista con People en Español y nos da un aperitivo de lo que podremos ver en el gran final del melodrama. A nivel personal, ¿Qué te ha aportado interpretar a René? El personaje me aportó la felicidad de estar en un proyecto que he disfrutado muchísimo. Un personaje muy cool, muy natural. Un personaje de una chava como todas las mujeres que al día de hoy estamos defendiendo lo que pensamos, lo que queremos, lo que deseamos realizar profesionalmente. Me hizo sentir muy identificada con ella y creo que es el personaje que más se parece a lo que realmente es Maite y por eso me sentía cómoda en sus zapatos y me era fácil entenderla y poder hablar en voz de René. A todos aquellos que incluso antes de estrenarse pusieron el grito en el cielo porque la telenovela tendría una pareja homosexual que les dirías ahora, que es muy importante que podamos abrir nuestros panoramas, que Es muy importante que con respeto, con responsabilidad demos mensajes que son socialmente importantes, que son actuales, que no debemos dejar de lado el que pensar diferente no hace que lo demás esté mal. Yo creo que tenemos que aprender a ser cada uno como es, con respeto, con amor y de esta forma poder plasmar historias reales en la televisión, con respeto, con valores, con mucho cuidado. Es algo que me gusta mucho de esta profesión y más que a través de papá a toda madre pudimos compartir un ejemplo de una familia actual que a día de hoy hay muchas allá afuera luchando por tener ese lugar y ese espacio en nuestra sociedad. Suscríbete a nuestro boletín como amiga y compañera de trabajo que eres de Ruyi. ¿Cuál dirías que es la faceta que menos conoce el público del actor que es muy divertido? Es un hombre muy guapo, muy responsable y comprometido que siempre lo hemos visto en este perfil de hombre encantador, héroe de telenovelas y en este personaje creo que hizo un trabajo hermoso porque se desprendió de todos esos estereotipos. Fue muy divertido, ligero, se atrevió, se divirtió, entonces eso hizo que le diera mucha verdad y mucha alegría al personaje de Mauricio y personalmente disfruté mucho, trabajar con él. Por último, ¿qué nos puedes avanzar de los últimos capítulos? Que no se la pierdan primero que nada porque está increíble todo lo que estamos haciendo para ustedes. La historia va a empezar a dar muchos giros, se van a sorprender con todo lo que viene. Así que tienen que saber qué es lo que va a suceder con Anifer, tienen que saber qué es lo que va a pasar con Mauricio, qué es lo que va a pasar con René, qué es lo que va a pasar con cada una de las familias que les estamos contando esta historia de papá a toda madre. ¡Suscríbete al canal!